Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Soy Gise Tarellano, me complace acompañarlos una vez más. En esta ocasión nos conectamos con todos ustedes a través de esta transmisión por Facebook Live. El tema del día de hoy, cardiología pediátrica. Pero para esto vamos a conversar con el doctor Edwin Rodríguez, el escardiólogo pediátrico y de adultos con enfermedades congénitas en Puerto Rico. Bienvenido doctor, buenas noches y ¿cómo está? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál es la realidad en cuanto al tema de cardiología pediátrica en Puerto Rico, en especial cuando usted es uno de los pocos especialistas que se encuentra acá en la isla y que además recibe gran cantidad de casos que se relacionan a este sector de la salud? Pues fíjate, sí, esencialmente aquí en Puerto Rico somos más o menos unos ocho cardiólogos pediátricos. De estos ocho cardiólogos pediátricos, solo dos somos cardiólogos intervencionistas. Lo que significa ser intervencionista es que nosotros hacemos algunos procedimientos y reparaciones de problemas del corazón a través de catéteres, a través de cateterismo, sin necesidad de abrir el pecho. Sin embargo, como le digo, para una población de 3.2 millones de personas, solo somos ocho dando este servicio. Por lo que esto es un área que está abierta para que vengan más especialistas aquí a Puerto Rico, se necesitan más. Nosotros tenemos mucho trabajo, la realidad es que hay mucho trabajo en niños y en adultos. Se necesitan. ¿Cuáles son las, vamos a decir, las enfermedades cardíacas o en este caso las enfermedades congénitas más comunes en niños puertorriqueños? Pues fíjate, dice, la realidad es que las enfermedades congénitas en todo el mundo son esencialmente las mismas y las probabilidades, la incidencia de todas las enfermedades son iguales en todas las poblaciones. Y diciendo esto, me explico, la enfermedad congénita cianótica más común que existe en todos los lugares, esencialmente en la tetralogía de Falot. Sin embargo, hay otros tipos de problemas congénitos, los cuales tenemos en el mundo, entre ellos los defectos del septo ventricular, los defectos del septo interatrial. También tenemos problemas de válvulas. Cuando digo problemas de válvulas es que las válvulas no abren bien, están obstruidas. O, como decimos en medicina, que están estenóticas. Y estos son, por decirlo así, los problemas más comunes que vemos en el día a día en nuestras oficinas. Problemas cianóticos, problemas de válvulas y problemas de agujeros en el corazón, por lo que bien decir como son los defectos de los septos ventriculares y atriales. Esos números son esencialmente iguales en todo el mundo. Ocho de cada mil niños, en cualquier lugar donde uno vaya, Puerto Rico, China, Japón, Venezuela, Estados Unidos, nacen con un problema del corazón. Y puede ser algo simple como algo bien complejo. Doctor, ¿a partir de qué edad se empiezan a ver estos indicativos en pacientes pediátricos que requieran la asistencia de un especialista y cómo es el proceso para determinar estos diagnósticos? Pues mira, la realidad es que hoy día nuestra tecnología está tan avanzada que nosotros podemos, en algunos casos, diagnosticar bebés en la barriga de las madres. O sea, cuando las madres están embarazadas, si el obstetra ve que el bebé pueda tener algún problema del corazón, nos lo puede referir a algunos de nosotros que hacemos ecocardiogramas fetales. Y de esa manera nosotros, aún en la etapa gestacional, podemos hacer diagnósticos a estos bebés. Entonces, nos ayuda en que cuando el bebé nace, podemos entonces decidir para ese momento del nacimiento, si el bebé tiene algún problema, pedir que nazca en un centro que esté especializado, donde haya cardiólogos pediátricos y operinatólogos, y que tenga todos los servicios ese bebé al nacer, de manera que podamos darle tratamiento rapidito, tan pronto nace. Ahora sí son bebés, ¿verdad? Una vez que el bebé nace y se empiezan a ver ciertos indicativos, ¿cuáles podrían ser esos indicativos que les diría a los padres que deben asistir a un cardiólogo pediátrico? Pues mira, pacientitos, cuando van a las citas a sus pediatras, los pediatras pueden ver cosas como que el paciente tenga cianosis. Y cuando hablo de cianosis, específicamente hablo que el paciente se ponga bien oscura la piel, o sea, se ponga prietito. Y es bueno hablar con los pediatras, porque si, por ejemplo, una madre puede ver que el bebé se pone cianótipo alrededor de los labios, la nariz, a veces los ojos, los deditos, esto puede ser bastante común en los niños y algo normal. Eso se le llama acrocianosis. Sin embargo, cuando hablamos de cianosis, que nos pueda dar una indicación de que hay algún problema del corazón, es cuando el bebé, todo su cuerpo se pone azul, se pone oscuro, y de ahí es que viene el término baby blues o niños azules, que es que sencillamente se ponen prietitos, llorando, pujando, chupando. Y es allí cuando las madres tienen que hablar con sus pediatras, que lo evalúe el pediatra, y el pediatra nos puede llamar directamente a nosotros, a los cardiólogos pediátricos, y de esa manera se hace de una manera mucho más expedita el que podamos ver a estos bebés. Especialmente eso, otra cosa que podemos ver, además de la cianosis, es que el bebé tenga problemas en el chupado. Un bebé que está desesperado, que tiene hambre, pero a la misma vez quiere comer, y no puede comer, y el bebé como que quiero comer, no puedo, no puedo respirar. Usted ve a esa persona como que ese bebito está desesperado. Pues esos bebés posiblemente tengan un problema, pueden tener un problema del corazón, o de los pulmones, y al querer chupar, no pueden chupar porque se cansan. Les falta el aire. Esos bebés también deberían evaluarse por un cardiólogo. Hoy día, sin embargo, una de las pruebas que se hace a todos los bebés, antes de salir de los hospitales, tan pronto obviamente nacen, es una prueba de oximetría de pulso. Y eso es que en los hospitales, se le toma la saturación en el dedito, con unas banditas, ya al nacer, y se le hace una o dos veces antes de irse a la casa. Si se nota que esa saturación es baja, entonces, esa es una de las razones para enviar a ese bebé a que vea a un cardiólogo pediátrico. Doctor, una vez que continúa la etapa de crecimiento, ¿cuáles son otros indicativos para los niños que pueden ser notorios de que también deban asistir a asistencia, a consulta con un cardiólogo pediátrico? Pues fíjate, ya cuando los bebés están más grandecitos, uno de los problemas que nos puede indicar que el bebé pueda tener un problema del corazón es que no esté ganando peso, un bebito que esté flaquito, y no flaquito, todas las abuelas y muchas madres en Puerto Rico ven que los bebés están flaquitos, eso es un problema puertorriqueño, pero este bebé que no está ganando peso, que se está quedando atrás en crecimiento, cuando va a las visitas del pediatra, el pediatra lo pone en su gráfica de crecimiento y el bebé se está quedando atrás, ese bebé nos levanta bandera de que debe evaluarse, puede tener un problema del corazón, puede tener un problema genético, puede tener un problema de metabolismo, por esa razón, ese bebé necesita una evaluación de varios especialistas, nuevamente incluyendo un cardiólogo pediátrico, más adelante, un bebé que no está cumpliendo con las metas, le llamamos las etapas de crecimiento, el bebé no está caminando bien, no está respirando bien, no está llegando a unas etapas como debiera, normales, puede tener no solo un problema del corazón, puede tener otros problemas de crecimiento, los cuales requieran, de nuevo, la evaluación de varios especialistas, más adelante en la vida, ya cuando empiezan a jugar, a correr, y a caminar, es este pacientito, este jovencito, por ejemplo, para verlo de esta manera, tenemos unos gemelos, y el papá ve que el gemelo número uno, corre, brinca, salta, se rompe la cabeza, se raspa las rodillas, pero el gemelo número dos, es un bebé mucho más tranquilo, le gusta jugar, correr, pero se cansa, es un bebé, es un nene que corre, pero mientras el hermano da cinco vueltas en la pista, este da una, y está que no puede, y cosas así, que se ve que el nene, aunque quiere, no puede, ok, y más adelante, de la misma manera, pacientitos que se quejan, de que tengan falta frecuente de aire, que los papás ven que el niño no tiene el mismo ánimo, que otro niño del mismo salón, o cosas así, son cosas que nos levantaban bandera, que nos ponen ojitos a ese bebé, para considerar que se deba evaluar. En la etapa de crecimiento pueden estar presentes algunas comorbilidades que puedan producir, o que puedan afectar el corazón del niño, y en este caso que requieran también principal atención, haciendo ver que hay que asistir a un especialista, por ejemplo la diabetes, o algún tipo de comorbilidad, que lleve a los padres a evaluar, no solamente quizás ese diagnóstico primario, sino también asistir a un cardiólogo pediátrico, doctor. Sí, exacto, como bien tú dijiste, la diabetes mellitus es una de las cosas que puede hacer que el paciente tenga problemas del corazón a más temprana edad, por lo que estos pacientitos, además de sus visitas con endocrinólogos y pediatras, a veces se le envía una evaluación de base con los cardiólogos. Otra enfermedad que vemos, y hoy día se está diagnosticando un poquito más frecuente, es la hipertensión, y aunque muchas personas pueden hablar de que, o decir que estos pacientitos, que la hipertensión es una enfermedad de viejo, la realidad es que no, nosotros vemos pacientes tan jóvenes como de un mes de edad, con alta presión, por enfermedades a veces más complejas que la razón para la cual adultos tengan hipertensión, por lo que requieren en muchas ocasiones intervenciones por nosotros los cardiólogos y o cirugías, o sea, alta presión, diabetes, podemos tener pacientes con colesteroles bien altos, y cuando hablo de colesteroles altos, no es colesteroles de 180, 200, que mucha gente se pone un poco nervioso, no estamos hablando de hipercolesterolemia familiar, en la cual los colesteroles pueden tener 600, 700, con triglicéridos también, súper altos de mil, esos pacientitos no solo requieren la evaluación inicial con un cardiólogo, sino requieren evaluaciones con endocrinólogo, evaluaciones con gastroenterólogo, porque específicamente pacientes con problemas de hiperlipidemia familiares, no desarrollan problemas del corazón inicialmente, al contrario, sus problemas iniciales son más bien gastroenterológicos, que problemas cardíacos, pero no es, no está mal que se vean con un cardiólogo, para ya encaminarlos, y que vayan aprendiendo a cuidar de su, de su enfermedad, para que cuando lleguen a la adultez, no tengan tantos problemas. En cuanto a los tratamientos, doctor, ¿cómo han variado, cómo han cambiado, y al mismo tiempo, ¿cómo pueden ayudar y cambiar la vida del paciente, en este caso, de los niños, de los bebés, cómo, cómo pueden ofrecer una mejor calidad de vida, y además, poder garantizar, que puedan superar algunas enfermedades, o tan siquiera aprender a vivir con ellas, a lo largo de sus vidas? Pues bien, hoy día, la tecnología ha avanzado muchísimo, y por ejemplo, en el pasado, cosas que nosotros no podíamos tratar, y que tristemente, por decirlo así, era como decirle a un paciente, hace 30 años, tienes cáncer, y te vas a morir, en el pasado, pasaba así, con algunos, con algunas enfermedades, del corazón, especialmente el niño, en lo que el niño nacía, con un problema del corazón, y sencillamente le decíamos, no podemos hacer nada, hoy día no, hoy día nosotros tenemos, una variedad de medicamentos, cirugías, y o procedimientos intervencionales, percutáneos, que alargan la vida de estos pacientes, y no solo, sencillamente que la alarguen, sino que, ayudan, a que la vida de estos pacientes, sea lo más normal posible, por un ejemplo, solo dar un ejemplo, en el pasado, un pacientito, que naciera, o que desarrollara, alta presión en los pulmones, hipertensión pulmonar, que es diferente, a la presión sistémica, de la que estamos hablando ahorita, que es la presión, que nos toman aquí, hipertensión pulmonar, es una enfermedad mala, que en el pasado, no teníamos mucho tratamiento, y sencillamente, era tratamiento sintomático, sintomático, hasta que el paciente, llegara a una etapa terminal, y entonces se le ofrecía, trasplantes de pulmones, o sea, eso era bien drástico, hoy día, nosotros tenemos, una variedad de medicamentos, orales inclusive, que le podemos dar al paciente, y mejorarles, ese problema, de la misma manera, tenemos niños, que nacen con problemas congénitos, como Ablete, tetralogía de Fallot, que es tan común, los cuales, sencillamente, nosotros podemos operar, esas operaciones, se hacen aquí en Puerto Rico, rutinariamente, con muy, buen, resultado, resultado excelente, comparado en cualquier parte, del mundo, y Estados Unidos, y estos pacientes, viven unas vidas, esencialmente normales, tan así, que conozco, médicos, enfermeras, reporteros, que tienen esta enfermedad, nosotros, ni lo sabemos, tenemos compañeros, en nuestro trabajo, que tienen esta enfermedad, que han sido operados, del corazón, y están perfectamente bien, a menos que tú le veas, una cicatriz, en el corazón, en el pecho, verdad, es que tú sabes, mira, a ti te pararon, tan joven del corazón, de la misma manera, tenemos una gran variedad, de procedimientos percutáneos, que han reemplazado, algunas de las cirugías, no todas, que se le pueden practicar, a los pacientes que nacen, o desarrollan problemas, del corazón, por ejemplo, hoy también aquí, tenemos disponible, el poder implantar, válvulas, sin la necesidad, de cirugía, de corazón abierto, ok, lo hacemos aquí, en Puerto Rico, se hace en Estados Unidos, rutinariamente, y aquí también, podemos arreglar, algunas, insuficiencias, de esas válvulas, cuando las válvulas, no cierran bien, y liquean, verdad, en buen español, puertorriqueño, cuando estas válvulas, las podemos arreglar, también, con o sin cirugía, o sea, estas son cosas, que hace 20, 30 años atrás, nosotros, no las teníamos, y hoy día, esencialmente, son rutinarias, son el día a día, en nuestras oficinas, y, médicos, como en mi caso, que soy intervencionista, podemos hacer, en el laboratorio invasivo, sin abrirle el pecho al paciente, y más allá, como he dicho, y repito, si por, un procedimiento, menos invasivo, como lo es, un cateterismo, no se puede hacer, se puede arreglar, muchas veces, por cirugía, de corazón abierto, y eso, como les digo, hoy día, es rutina, para nosotros. Sabemos que, en la salud, es una búsqueda, continua, de mejora, en esa, persecución, directo, hacia el bienestar, sin embargo, es una carrera, contra reloj, en muchas ocasiones, porque es importante, detectar, diagnosticar, estas enfermedades, o estas condiciones, a tiempo, ¿cómo puede cambiar, la vida de un paciente, y en especial, de, a través, en la vida de un niño, de un bebé, el diagnosticar, enfermedades cardíacas, a tiempo, y de manera temprana, que además, puedan ser, operadas, o que cuenten, con un tratamiento, que les permita, una mejor calidad de vida. Muy buena pregunta, y buena celebración. Mira, como decía, en el pasado, nosotros no teníamos, muchas alternativas, de tratamiento, ni medicina, o cirugías, o procedimientos, menos invasivos, por cateterismo. Y esencialmente, como el ejemplo que di, este, hipertensión pulmonar, si a una persona, le diagnosticaban, digamos, hace 30 años, le decían, tú tienes hipertensión pulmonar avanzada, esencialmente, le estábamos diciendo, en otras palabras, el 90% de las personas, que tienen hipertensión pulmonar, no van a estar vivas, dentro de 5 años. O sea, 100 pacientes, que yo le dijera, hace 30 años, tienes hipertensión pulmonar, ya no iban a estar vivos, a los 5 años. Hoy día, esos números, se han revertido, con todo lo que tenemos. Por lo tanto, si nosotros, diagnosticamos, un problema, como hipertensión pulmonar, diagnosticamos un problema, como tetralogía de falot, a temprana edad, podemos, darle tratamiento, resolver, resolver ese problema, y de esa manera, la vida de ese paciente, va a ser, una vida, lo más normal posible. Como dije, conozco compañeros, médicos, que son, tetrálogos, los cuales, se, se hizo, procedimientos, a temprana edad, y hoy son personas productivas, jóvenes, que vemos hoy día, que, le hacemos las mismas cirugías, y aún así, más avanzadas, mejores, y, sabemos que esos jóvenes, si se cuidan, si llevan una vida, lo más saludable posible, van a vivir muchos años, y lo, lo ideal de esto, es que van a ser, personas, que van a ser productivas, a la sociedad, ¿ve? Mientras más, temprano, nosotros, podamos, diagnosticar, estos problemas, mejor va a ser, para la persona, ¿ve? Un ejemplo, otro ejemplo, también importante, es, si nosotros, conseguimos, un pacientito, que tenga, una enfermedad cianótica, del corazón, a temprana edad, le podemos hacer, las cirugías correctivas, y, hoy día, hemos encontrado, a través de los años, que si un paciente, y eso pasaba, comparando los pacientes, que se operaban, digamos, 30, 40 años atrás, con lo que se operan, hoy día, hemos encontrado, que estos pacientitos, mientras se operan, más temprano, en su vida, problemas, como, problemas cognitivos, de aprendizaje, de lectura, son menores, me explico, en el pasado, no había tanta, disponibilidad, de cirugía, número uno, y no había tanta variedad, por decirlo así, y, a algunos pacientes, se le hacían, cirugías, paliativas, o sea, te arreglaba, el problema inmediato, pero no te, curaba, por decirlo, por decirlo así, entre comillas, no te curaba, el problema, y te quedabas, cianótico, vivías, tenías una vida, bastante saludable, pero tenías, algún, déficit, de oxígeno, en el cerebro, y esto, hacía, que el cerebro, no se desarrollara bien, ok, y estos pacientes, se encontraba, que podrían ser excelentes, en matemáticas, e inglés, pero en español, no eran buenos, o viceversa, viceversa, eran buenos en español, e inglés, pero eran malos, en matemáticas, o tenían problemas, de comportamiento, y estos pacientitos, tenían varios problemas, cognitivos también, por lo que, se encontró, que si se hacían, las operaciones, más temprano, en la vida, resolvíamos, esos problemas, de cianosis, en estos pacientes, esos problemas, de aprendizaje, problemas de comportamiento, eran menores, por lo que, hoy día, mientras más temprano, en la vida, encontremos, un problema, del corazón, específicamente, uno cianótico, y se pueda operar, mejor va a ser, el resultado, a largo plazo, doctor, la salud de los bebés, comienza, desde el vientre materno, sin embargo, hay ciertas prácticas, o estilos de vida, que pueden contribuir, a que el bienestar, del bebé, sea, más probable, o por el contrario, pueden colocar en riesgo, la salud de bebé, en cuanto, a temas cardíacos, que prácticas, o que, que recomendaciones, se le pueden dar, a las mujeres embarazadas, muy bien, mira, número uno, y esto, son cosas, que, es como la gota, cae en el mismo lugar, todo el tiempo, llover sobre mojado, fumar, fumar, es esencialmente, mortal, no solo, para el corazón, sino para el desarrollo, del bebé, en la edad gestacional, algunas drogas, inclusive medicamentos, recetados, también, sabemos de algunos, que pueden causar, problemas del corazón, en el bebé, por esa razón, es que, cuando, la madre, tiene, un buen seguimiento, obstétrico, durante el embarazo, el obstetra, le va a decir, que debe, y que no debe tomar, por esa razón, debe siempre, darse, un buen seguimiento, desde, un periodo, bien temprano, en el embarazo, otras cosas, drogas ilícitas, y, tristemente, y, yo sé que me va a caer, chinches por esto, mucha gente, que puede estar escuchándome, hoy día, estamos hablando, mucho del cannabis, y todas esas cosas, las realidades jóvenes, que todo lo que se fuma, y todo lo que se utiliza, puede, ser dañino, al bebé, si ustedes ven, lo que se le da a la madre, cuando, está embarazada, son aquellas medicinas, que, debe, estar, utilizando, para, la salud, materna, y la salud, del bebé, muchas veces, nosotros, tenemos algunos, a la madre, en algunos medicamentos, digamos, un ejemplo, tengo a la madre, en un medicamento, para la alta presión, esta joven, que tiene alta presión, por muchos años, y está en una medicina, y viene y me dice, doctor, quiero quedar embarazada, yo le digo, pues muy bien, este medicamento, que te ha funcionado, por 10 años, tienes que dejarlo, ok, vamos a ver, cómo está tu presión, usualmente, durante el periodo, del embarazo, la presión, arterial de la mujer, baja, y podría ser, que se pueda, como decimos nosotros, podemos cabalgar, los nueve meses, del embarazo, sin medicinas, pero si no, puede ser así, tenemos que darle un medicamento, yo voy a escoger, un medicamento, que no le haga daño, ni a la madre, ni al bebé, y hay medicamentos, para la presión, que yo sé, que le pueden hacer daño, al bebé, que sabemos, que son teratogénicos, eso lo que significa, es que le puede, causar problemas, de que el bebé, nascá sin brazo, sin un dedo, ok, esos medicamentos, yo tengo que evitarlos, en la madre, con una enfermedad, tan simple, como la alta presión, que hoy día, mucha gente la tiene. Doctor, la práctica, ha cambiado, durante el tiempo, de pandemia, y esta es una prueba, de oro, para el sector salud, en especial, para los profesionales, de la salud, y para que las personas, continúen, de manera, vigilante, de manera atenta, y de manera, especializada, sobre su salud, y esa responsabilidad, que tienen consigo mismos, sin embargo, como ha cambiado, en la práctica, de su consulta, y en los temas, que se relacionan, a la patología pediátrica, debido a la pandemia, doctor. Excelente pregunta, mira, la realidad, la realidad, es que, en mi práctica, yo no me puedo, dar el lujo, de decir, no voy a ver a un paciente, si, la realidad, estoy viendo pacientes, de manera, remota, por video, como lo estamos haciendo, hoy día, ahora nosotros, hoy día, lo estoy haciendo, por teléfono, pero son pacientes, bien, selectos, ok, pacientes, que tienen, algunos problemas, bien específicos, que yo no necesito, ponerle el estetoscopio, en el pecho, o sea, hay pacientes, médicos que me llaman, o pacientes que tienen problemas, digamos, un pediatra me llama, y me dice, mira, tengo este pacientito, de dos semanas, pero con un mes de edad, al cual le escucho un soplo, desafortunadamente, yo no le puedo decir, yo no puedo ver ese bebé, lo voy a ver por telemedicina, o sea, ese bebé, tiene que venir aquí, a la oficina, y tengo que escucharle ese corazón, no hay manera, de que yo pueda evitar eso, por lo tanto, en ese sentido, la realidad es que, yo diría, los cardiólogos pediátricos, hemos seguido trabajando, tal vez, hemos bajado, nuestra, la cantidad de pacientes, que estamos viendo, pero se siguen viendo, en la oficina, yo soy uno, yo no he cerrado la oficina, excepto, cuando hubo el lockdown, al principio, que nadie estaba trabajando, ¿verdad?, unas dos semanas o tres, pero, el resto, yo seguía yendo a los hospitales, en ese sentido, por esa parte, es lo que me ha cambiado a mí, por decirlo así, la pandemia, mi práctica, que he bajado, la cantidad de pacientes, que veo por día, pero, tienen que venir, hay pacientes, que hay que hacerle estudios, si yo tengo que ver ese corazón, como le digo, ver si ese bebé, tiene un problema, del corazón, si tiene una válvula tapada, si tiene, algún rotito en el corazón, si tiene alguna enfermedad cianótica, la cual, tengamos que, a la cual haya que darle tratamiento inmediatamente, así que, en ese sentido, no ha cambiado mucho, por otra parte, algunos pacientes, seguimientos de alta presión, si, algunas personas, que tienen muchas preocupaciones, como dolores de pecho, cosas así, nosotros, le hacemos, una evaluación inicial, por teléfono, y le digo, no tienes que venir a la oficina, o no, tienes que ir a la sala de emergencia, ok, si sé, de algunos médicos, si han podido, han podido tener, la facultad de ver a muchos pacientes, por telemedicina, y es excelente, porque de esa manera, no han tenido que bajar, la cantidad de pacientes, a los cuales le dan servicio, ¿ves? Por ejemplo, si le dijera, yo, somos, pocos, y yo era de los más rápidos, que estaba viendo pacientes, aquí en Puerto Rico, pero, tristemente, a mí me da muchísima pena, porque cuando llaman para citas, a mi oficina, las citas están para marzo, del 2022, por lo que, cuando necesitamos, que un paciente se vea rápido, yo le digo a todos los médicos, me tienen que llamar a mí, si tú tienes un paciente, que tú consideras, que un cardiólogo pediátrico, lo tiene que ver, tú me llamas, mis teléfonos, están en teléfono de la oficina, llaman aquí a la oficina, a través de los hospitales, y ellos dicen, mira, tengo esto, me dejan una notita, si no pueden hablar, hablar directamente conmigo, porque estoy en sala, o ocupado con otro paciente, y al final del día, a estas horas, es que usualmente, yo me siento, a llamar médicos, a hablar con padres, y le empezamos a dar, y decir, este va bien, hay que verlo, este pacientito hay que verlo pronto, y así, seleccionamos, y hacemos un triage, lo más rápido posible, para ver esos pacientes, que necesitan verse, lo más pronto posible. Doctor, ¿los pacientes, de cardiología pediátrica, son más vulnerables, ante el COVID-19, en caso de, verdad, de contagiarse, con el virus? Pues, fíjate, yo creo, y esto es una opinión, que es más bien, observacional, nos hemos dado cuenta, que, el patrón, en los pacientes, con enfermedades congénitas, del corazón, de edad temprana, tienen, la misma, más o menos, la misma probabilidad, y problemas, que la población general, me explico, los pacientitos, que hemos tenido, a los cuales, que tienen enfermedad congénita, y a los cuales, le ha dado COVID, hemos tenido la suerte, de que no se nos han complicado, mucho, por lo que, hemos, estamos como que, entendiendo, que tal vez, esto es algo de edad, que no es tan problemático, sin embargo, si hemos tenido pacientitos, que se han enfermado, un poco más que otros, especialmente, aquellos que tienen, enfermedades pulmonares, asociadas, diciendo esto, si, hemos tenido pacientes, con, y sin enfermedades, del corazón, niños, y adolescentes, los cuales, les ha dado COVID, y han tenido, problemas, sumamente, serios, por lo tanto, esto es ya canzón, y la gente, se aborrecerá, de que se lo digan, porque, mucha gente está actuando, como cuando nosotros, éramos adolescentes, que nuestros padres, nos decían, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, y nosotros, le decían nuestro papá, sí papi, yo sé lo que estoy haciendo, sí papi, coge este cinco, papi, coge este cinco minutitos, dame break, yo sé lo que hago, verdad, hoy día, la sociedad, tristemente, estamos actuando así, mucha gente, que están viniendo, diciendo, pero, ¿por qué me repiten tanto? Pues, yo le repito lo mismo, miren, no sabemos, a quién le va a dar fuerte, sabemos, que a algunas personas, le va a dar, mucho más fuerte, que a otras, especialmente, aquellos, que tienen enfermedades pulmonares, o del corazón, como no teníamos, tantos pacientes pediátricos, hasta hace unos recientes meses, pues, no teníamos muchos pacientes, con enfermedades congénitas, que se nos habían enfermado, hasta el día de hoy, yo lo, lo que le digo a mis pacientes, en edad pediátrica, verdad, que tienen enfermedades del corazón, es que al que yo vea, por allí, rampleteando, por algún sitio, yo soy el que lo, agarro por el cuello, y lo llevo, a su casa, porque, no, deberían, buscarse, problemas, ok, no sabemos, y lo peor, que nosotros, queremos hacer, es aprender, de la peor manera, que a un paciente, adolescente, con una enfermedad, congénita, le dé COVID, y, se me enferme, y, perezca, debido a la enfermedad, por algo, que es prevenible, sencillamente, prevenir, cuidarnos, lavarnos las manos, andar con nuestras mascarillas, y todas esas cosas, ok, así que, no, me gustaría, que aprendamos, de la, de la peor manera, en estos jóvenes, de nuevo, recapitulando, y haciendo un pequeño resumen, a todo eso que dije, allí, hemos tenido, algunos pacientes, con problemas congénitos, del corazón, que se han enfermado, de COVID, si, algo, la mayoría, no se han enfermado, malamente, gravemente, este, gracias a Dios, si hemos tenido, con los cuales, hemos sudado, un poco, pero han salido, ok, esperamos, que todos estos pacientes, y lo que se dice, aquí en la oficina, es, todos estos pacientes, deberían, vacunarse, punto, esa es la, recomendación, padres me llaman, a preguntarme, doctor, usted recomienda, que yo me vacune, la contestación es, todo el mundo, se debería, vacunar, todo el mundo, se debería vacunar, solo aquellos, el CDC, nos ha dicho, que no deberían vacunarse, por razones específicas, como alergias a la vacuna, o algunas otras cosas, son las personas, que no deberían vacunarse, pero, el resto de seres humanos, deberían hacerlo, especialmente, si tú tienes un problema, del corazón, ¿sí? Ok, que importante, hacer mención a esto, doctor, cuando todavía, hay muchas dudas, acerca de la vacunación, y en especial, que se relacionan, a complicaciones, bien sea por edad, o por comorbilidades, que puedan presentar, ante un virus Nobel, pero que sin duda alguna, ha cambiado totalmente, la dinámica, en el mundo, doctor, entre, sabemos que la, la medicina, y en especial, los avances científicos, en la mano, de los especialistas, se convierten en la luz, en la esperanza, entre esos casos, que para usted, ha sido inolvidable, casos clínicos, que han marcado su vida, cuál podría narrarnos, y que ha sido quizás, una historia de éxito, que le ha parecido interesante, y considera importante compartir, ¿cuánto tiempo es que tenemos, hasta mañana? Tenemos tiempo aún, mira, la realidad hay muchos, hay muchos, hay muchos casos, que yo, podría contar, de los cuales, me han marcado, como profesional, y han marcado, a familias, este, solo por comentar, algunos, y para, decir así, ha habido algunos casos, que nosotros hemos hecho, aquí en Puerto Rico, en el centro cardiovascular, de Puerto Rico, y del Caribe, que es donde yo hago, procedimientos, en los cuales, hemos hecho cosas, que, se han hecho, por primera vez, en el mundo, este, este servidor, ha hecho algunos casos, que me han invitado, hasta Vietnam, a Inglaterra, a Londres, para que vaya a presentarle, a, a, a los médicos, cómo fue, que se hizo, ese procedimiento, por primera vez, aquí en Puerto Rico, o sea, no, no necesariamente, y mucha gente piensa, que tenemos que irnos, a Estados Unidos, a hacer las cosas, de avanzada, déjame decirle, de gente, que aquí en Puerto Rico, hay médicos, excelentes, que, saben muchísimo, muchos de nosotros, nos entrenamos, también en Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico, y la realidad, es que estamos haciendo, muchas cosas, de avanzada, lo que pasa, es, la realidad, que, tal vez en Estados Unidos, hay más dinero, hay más variedad, y pueden hacer, muchas más cosas, que lo que nosotros, hacemos, porque tienen más dinero, pero la realidad, es que muchos de los avances, que entre comillas, y en Estados Unidos, no salen, originalmente, de Estados Unidos, por ejemplo, hay varias cirugías, que hacemos, en niños, hoy día, que nacen, con unos problemas, como, del corazón, que, no, se desarrollaron, en Estados Unidos, sino que las, las inició, por ejemplo, unos brasileños, y, simplemente, eso, vinieron grupos, de Estados Unidos, a Brasil, a aprender, cómo se hacía, la cirugía, y obviamente, en Estados Unidos, la refinaron, la pusieron mejor, y, y no es por echar a menos, en Estados Unidos, ni nada de estas cosas, no son cosas políticas, mucha gente, piensa en eso, no, sino que, aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos, muchos médicos, que todos los días, están haciendo, muchas cosas, de avanzada, ok, y que, tienen, hoy día, renombre, internacional, en el mío particular, como le digo, yo he hecho, varias cosas, que las hemos publicado, y que, ha habido, grupos de médicos, y algunos lugares, algunos hospitales, que nos, que nos han invitado, a que vaya yo, a dar conferencias, y o explicarles, cómo, se ha realizado, el procedimiento, cómo es la técnica, para, entonces, ellos, comenzar a hacerlo, en sus pacientes, solo como un comentario, precisamente, antes de, de comenzar, esta charla, con ustedes, estaba comunicándome, por texto, con una, con una doctora, la cual, vamos a presentar, un caso, de unos pacientes, que se hicieron, hace, en estos últimos años, los cuales, aquí en Puerto Rico, le colocamos, una malla, a una de las arterias, renales, a estos pacientes, por una enfermedad, con la cual, nacieron, de la, de las arterias, del riñón, y eso, no se estaba haciendo, en niños, no se hacía, se consideraba, que era, algo, no imposible, pero que era, algo que, no se debería hacer, en uno de los casos, que nos encontramos, hace muchos años, hace más de 10 años, encontramos, que eso era, lo, lo que teníamos que hacer, no había otra salida, eso, se hace, en adultos, rutinariamente, pero como le dije, en niños, no se hacía, así que nosotros hablamos, nos reunimos con los padres, se habló, se pidieron los permisos, y estos padres, nos siguieron la locura, por decirlo así, de hacer este tipo, de procedimiento, y hoy día, esa paciente, tiene más de 22 años, y ese procedimiento, se le hizo, cuando tenía 8, en estos días, hicimos otros pacientes, adicionales, lo vamos a, a reportar, para que la comunidad, médica, no solo de Puerto Rico, sino del mundo, sepa, que lo hemos hecho, que se ha hecho, y que, el resultado, ha sido bueno, por lo tanto, verdad, que se pueda, empezar a hacer, en otros pacientes, que tenemos, otro tipo, de, 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 de tratamiento, para pacientes, así que, realmente, de aquí, de Puerto Rico, nosotros, estamos también, haciendo ruido, en el mundo, no solo en la música, hay estrellas de rock, puertorriqueños, como Ricky Martin, en medicina, hay muy buenos médicos, que, se dan a conocer, a nivel internacional, Doctor, algunas consideraciones, importantes, antes de terminar, la entrevista, del día de hoy, que ha estado, realmente, muy llena, temas, algunas consideraciones, que deban tener los padres, ahora, en tiempo de pandemia, y por lo que no deban, postergar, ninguna visita, al doctor, pues, mira, una de las cosas, que tenemos que hacer, comienzo con la prevención, prevención, es lo más importante, o sea, no podemos ser reaccionarios, nosotros, estamos siendo muy reaccionarios, cuando tenemos problemas, que tratamos de resolverlo, vamos a evitarlo, número uno, la dieta, en las casas, tenemos que tener, a los jóvenes, que, además de que estén, ocho horas, sentados, frente a la computadora, cogiendo clases, obviamente, que salgan al patio, que caminen, llévenlo, a caminar, por allí, por las calles, que hagan ejercicio, jugar baloncesto, pongan un aro de baloncesto, en la casa, un canastito, y jueguen, los padres, con los niños, eso se puede hacer, tiene que haber actividad, tiene que haber actividad, ok, eso es muy importante, hoy día, tristemente, estoy viendo algunos pacientes, que los padres, me están viniendo a decir, que el nene, doctor, que él está fatigado, todo el tiempo, pero, cuando le pregunto, qué actividad está haciendo, no está haciendo nada, por lo tanto, si, si el cuerpo, está sentado, cuando tú le pidas al cuerpo, tener algún tipo de movimiento, no va a responder, por lo tanto, prevención, nutrición, súper importante, si usted ve, entonces, ya yendo a cosas visibles, si usted ve que su hijo, está teniendo problemas, como los que dije, de que, él, no esté respirando bien, de que se esté quejando, de dolores de pecho, que esté teniendo, presiones altas, en ese momento, vaya al pediatra, vaya a su médico, y, con él, hagan una consideración, si hay que ver a un cardiólogo, no seamos, también, no hagamos este error, que yo veo mucho, en las personas, en el cual, tengo dolor de cabeza, y me chequeo la presión, y tengo la presión alta, ya, ya yo sé, porque es que tengo dolor de cabeza, es que tengo la presión alta, y yo, cuando vienen las personas, y me dicen así, yo le digo, ¿saben qué? Muchas de las personas, que tienen presión alta, no tienen, dolor, por eso, le llaman, el, 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 silent killer, ok, el asesino silencioso, podría ser, que usted, tenga alta presión, y como nunca, se ha revisado, la presión, la tiene siempre alta, y el día que le dio dolor de cabeza, la revisó, la tiene alta, y entonces, hace, la conclusión al revés, por eso, de vez en cuando, hágase su chequeo, con su médico, no está de más, que usted tenga, una, un, manómetro, en su casa, para cogerse la presión, a usted, a su familia, que sepa utilizarlo, bien importante, que hable con su médico, y si tiene dudas, hable con el médico, llame, y no se vuelva loco, porque también muchas personas, se pueden, digamos, la presión, la tienen alta un día, y se vuelven locos, no, llame a su médico, haga preguntas, hoy tenemos, una variedad de maneras, de comunicarnos, hoy día tenemos, todo esto, avances tecnológicos, de internet, de Google, de Yahoo, de todo, donde podemos conseguir información, y hoy día, muchas veces, yo le digo a los estudiantes, y le digo a los padres, es cuando, como que más brutos, estamos, no leemos, cuando tenemos, tanta información, a la mano, podemos coger el teléfono, llamar al pediatra, podemos llamar al internet, y decirle, doctor, tengo esta pregunta, que usted cree, o sea, hagamos uso, de todas estas cosas, llamar una pregunta, niño no está corriendo bien, el niño se está fatigando, no está durmiendo, está teniendo, cianosis, todas esas cosas, pregunte, entonces, en acorde con su médico, considerar, si hay que ir a algún, un especialista, como un cardiólogo, neumólogo, u otra especialidad, y, si, Gracias por ver el video.